Sí, este es un pedido que le hace a Natalia, una persona de su círculo, le dice Necesito un médico endocrinólogo para que balancee mi estado hormonal Me siento muy cansado y es por la falta por parte del cortisol El cual estoy tomando vía oral, pero si tomo mucho no estoy cansado pero me hincho como un sapo También un médico del dolor, porque la morfina ya no me hace efecto Y los dolores de espalda que tengo son horribles Me tengo que operar de nuevo de la columna porque las únicas vértebras sanas están haciendo una cifosis Pero me voy a fin de mes a ver, nombre un doctor de Miami, que Gloria Estefan me recomendó como una evidencia Mientras esté acá necesito un endocrinólogo y para colmo perdí la audición del oído izquierdo Necesito un especialista en oídos, ya tengo todos los estudios, ayúdame, Ricardo Ford Me suele leer su testimonio, su letra, es un mail del 6 de noviembre Es decir, él muere el 25, son los 19 días antes de la muerte Un día después del cumpleaños Exacto, un día después del cumpleaños Dice, estoy pasando por el peor momento de mi vida Los dolores de una rodilla mal operada Me afectan la espalda, la cual tengo ahora las cervicales Que era lo único que me quedaba sano Rectificadas hacia adelante Por lo cual la única operación sería por adelante Con los riesgos de perder desde una cuerda vocal O quedar en silla de ruedas si algo no va bien Además de esto, tengo un desbarajuste hormonal Mi cuerpo no produce corticoides, por lo cual me siento muy débil Todo me cuesta Desde caminar, levantarme, moverme Una vida de dolor que ya no es vida Acá, en Estados Unidos, me cambiaron la medicación de morfina por oxicodona Y por poco me mata Me hacía tener alucinaciones, un espanto Ahora pedí que me vuelvan a la morfina, con la cual jamás tuve problemas Por suerte no tengo nada terminal como HIV o cáncer Y esto con tratamiento y descanso lo voy a solucionar Y por eso lo más importante es vencer el dolor Para llevar una vida normal, porque esto ya no es vida Por eso me hice estos regalos en mi cumple De estos tres autos, como por lo menos acariciarme un poco Y gastarme mi plata en mí y en lo que me gusta Los quiero Este es un mail que le envía a Lucas Yo la verdad es que no sé quién es Lucas Este mail me lo reenvía Ricardo cuando yo le pregunto después del cumpleaños cómo está Y me dice, te hago un resumen Y me mandó el mail que le envió a Lucas Este mail se lo manda, si no me equivoco, a Lucía Galán Lucía Galán es una persona que en su momento hizo un contacto con un médico en Estados Unidos Le dice, no te preocupes Lucía, la cosa es seguir buscando Esto viene de un mail anterior donde los médicos con los que Lucía intentó contactarlo No le devolvían el llamado a Ricardo, ¿no? Para contextualizar No te preocupes Lucía, la cosa es seguir buscando Hay días que no puedo ser fuerte y no paro de llorar No duermo y mi cabeza no para Solo cuando preparo un show o hago algo que me gusta hacer Que es televisión y armo proyectos Puedo olvidarme de los dolores y la angustia Pero es cierto, yo no tengo ninguna enfermedad terminal Y debería solo pensar positivamente Pero también le quiero arreglar la vida a todos Y gasto esa energía que la debería gastar en mí En gente que no lo valora Necesito paz Este es un mail del 17 de octubre de 2013 Sí, este es un mail del 19 de noviembre Es decir, 6 días antes de su muerte A las 10.16 es un mail que él recibe De un traumatólogo de rodilla Que le dice Hola Ricardo, estuve hablando con conocidos del hospital italiano Y me recomendaron a este traumatólogo para que te vea Doctor Miguel A... No importa, vamos a preservar la identidad Después hablamos a la tarde para ver cómo vamos con la metadona Saludos Daniel A este mail... ¿Quién es la metadona doctor? A ver, no se escucha Un derivado de la morfina Un derivado de la morfina A este mail contestó a Ricardo Ford Unos 13 minutos después Y le dice al médico Llámame después porque la pasé muy mal anoche Y hoy no pude ir al piso por los dolores Y sobre todo por la sensación de sueño Y los sueños son pesadillas No aguanto más Ricardo Ford Mail del 19 de noviembre En la historia clínica hay un mail donde él le pide a su médica de cabecera Que es Silvina, vamos a preservar el apellido Que él le mande una suerte de resumen de su historia clínica a una médica de Estados Unidos Una tal Estela Tenemos toda la historia clínica que manda su médica de cabecera Obviamente que es muy larga, es engorrosa Le leo la del periodo final doctor Lo que dice la médica de cabecera de Ford Es, durante el último periodo Refiere astenia con tendencia al sueño Ansiedad que impide la conciliación del mismo Evaluado por diferentes especialistas Endocrinólogos, andrólogos, traumatólogos Para tratar de ordenar su parte endocrinológica Sus laboratorios siempre revelaron Deterioro de función hepática Con aumento de transaminazas por 3 o más Dependiendo de la medicación administrada Deterioro leve de la función renal Con elevación de urea En coincidencia con aumento del uso de diuréticos Y anemia leve que recibió hierro Parámetros de inflamación normales Con eritrocedimentación y proteínas enormales Bueno, etcétera Después habla de un mal manejo del dolor Por su compromiso de columna cervical Intentándose en alguna oportunidad Pasar a fentaniloparches positivos Pero sin tolerar Es todo muy técnico Pero es la descripción del último tiempo de Ford Que hace su médica de cabecera La catarata Ahí está comenzando la catarata Después es imparable Se acabó Gracias por ver el video